En el mundo existen clubes que son sociedades anónimas, especialmente de los clubes profesionales, y especialmente en un deporte que es el fútbol, que es el que más atrae. Esto no quita que los demás deportes no puedan estar incorporados en un club que sea sociedad anónima. En verdad, para toda América del Sur hay algunas experiencias de esto, por ejemplo en Brasil, acá cerca nomás, en Paysandú, Uruguay, que son incorporación de capitales nacionales o extranjeros a esos clubes a los fines de desarrollar aquellas actividades que son rentables. Llámese el fútbol, hoy vender un jugador tiene altísimo, si es de élite, ni hablarlo en cuanto a los valores. Y como contador te puedo decir una cosa, una sociedad anónima, comercial, lo único y fundamental, no es lo único, pero fundamentalmente busca utilidades. Si no hay utilidades, deja de pertenecer a esa sociedad anónima. Esto es la verdad. Entonces planteémoslo desde ahí con los clubes. Y a mi entender, nosotros con la Federación Interriana sacamos una opinión, se comunicó a nivel nacional nuestro presidente Hugo Grassi, y nosotros fijamos una posición diciendo que no estamos de acuerdo de esta manera. Yo creo que tendría que tener una mayor difusión, una mayor discusión entre la dirigencia para que los verdaderos protagonistas sean los que también dan su opinión, que son los actores del deporte, que es la dirigencia, los deportistas, los socios de los clubes fundamentalmente. Sus socios determinan la política anual a través de la asamblea. Y quien la ejecuta es precisamente la comisión central y derivada muchas veces en sus comisiones. Esto dejaría de tener vigencia cuando se convierte en sociedad anónima. Nosotros, los clubes fundamentalmente, como llamamos nosotros, clubes de barrio, juegan un papel muy importante en la contención del joven deportista. Allí se hacen de amiguito, allí se integran a la sociedad. Es un segundo hogar. Es un segundo hogar, sí. Y compartido muchas veces con la mismísima escuela, que también es otro hogar. Entonces, esto dejaría de tener un grado de vigencia, en función que quien busca utilidades, que son las sociedades anónimas, poco le importaría a aquel chico que no tenga condiciones. Esto es así de cruda la realidad. Por lo tanto, creo que merecería la sociedad tener un debate sobre el tema. Se hace muy complejo, pero habría que hacerlo, porque desde el gobierno y ser gobernante es muy fácil bajar lineamiento. Después hay que ejecutarlo y saber cuáles son las consecuencias. Días atrás, no hace mucho, un par de días, almorzamos con una gran deportista, tal vez la más notable de Crepo, estuvo acá en mi casa almorzando, que es Mabela Rúa, que vino de España, y ella me estaba diciendo. En España ha crecido muchísimo el deporte, pero el deporte de élite. Entonces, lo que están reclamando hoy es el deporte recreativo, el deporte social. ¿Qué es el que vos pasás por la canchita de Sarmiento y ves 300, 400 chicos tomando mate? Bueno, digo Sarmiento, te puedo hablar de cultural, Unión, y todos los clubes amateurs de la provincia. Entonces, esto es realmente complejo, hay que tener mucho cuidado, porque yo me pregunto, los chicos en la calle, ¿se va a hacer cargo el Estado después? Cuando los clubes se conviertan en sociedad anónima. Y no olvidarse que en muchos lugares la sociedad anónima han comenzado con el lavado de dinero. El lavado de dinero es el lavado negro, del narco. Entonces, también es otro de los puntos que hay que considerar. Así que esto, yo creo que no se ha tenido en cuenta, respetando la opinión de los gobernantes, pero no se ha tenido en cuenta el tiempo que se debe dar para organizar esto, porque delinear y publicitar una directiva, que cómo se debe hacer, es muy fácil. El problema es la aplicación de ella.